A esta hora está llamando mi ex A esta hora está llamando mi ex A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me habla, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarla saber Chicos, Edgar No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy fuerte Y el mundo no me importa A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me habla, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarla saber Chicos, Edgar No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy fuerte Y el mundo no me importa No me escribas más Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!